Todo lo que hay en el museo es donado o cedido, no se ha comprado nunca nada. Pues hablar con los primeros, con los matadores, en la sala donde nos encontramos, que es la sala que la tenemos dedicada a Santiago Martín Elviti, pues se habló con Santiago y pues donó prácticamente todo lo que ves aquí, y aparte de algunas fotos que han traído aficionados, los cuadros que ves ahí, lo demás todo, el traje de luces de la alternativa del Viti, el toro de Alipio de la alternativa, 1961, y así sucesivamente en todas las siete salas que hay. Tenemos a continuación la sala del capea, luego la sala de trajes, y lo más importante que tiene el museo ahora mismo es el legado que donó Julio Robles. En el 2001 él murió, desgraciadamente nos dejó, y en el 2002 se donó al Museo Taurino a través de la Diputación todo el legado de Julio Robles. El hombre de a caballo, el picador, en Salamanca ha sido de lo mejorcito que ha habido a nivel nacional. Entonces tenemos todos los trajes de luces ahí, de los más destacados, casi de todos los picadores hay trajes de luces, también de muchos matadores de toros. Cualquier colegio que desee ver el Museo Taurino incluso lo haríamos gratis, o sea, queremos que la juventud y que los niños vean lo que hay en el Museo Taurino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!